Rolls-Royce reduce dividendos por primera vez en 24 años para reforzar sus finanzas en un momento de ralentización de la demanda de motores de coches y aviones. El grupo británico ganó el año pasado 1.200 millones de euros, un 16% menos que el año anterior. Por otro lado, confirmó su previsión que para 2016 sus beneficios bajarán a los 900 millones. El segundo grupo mundial del sector sufre sobre todo por un descenso en la actividad de mantenimiento de los motores en Asia y por un estancamiento de la demanda en la división energética. Por ello rebajó su dividendo de 12,5 euros a 6,3 por acción.